Predicciones de Mr. Popo Celestial del 5 de junio del 2017. Situación insostenible. Las cartas dicen. 1. La situación se hace insostenible. Cada vez será más difícil mantener y controlar el poder. 2. Arcángeles anuncian que este será el mes de grandes cambios. Todos atentos sin desmayar. 3. La calle es la única salida. Las protestas lo tienen fuera de sí. La resistencia en las calles es lo que dará el triunfo en esta guerra. 4. Enfrentamientos entre militares y colectivos. 5. Se sumarán otros militares. El descontento hará que militares de medio y bajo rango se unan al pueblo. 6. Policías sin armas. Dejarán de atacar al pueblo. 7. Se verá acorralado. El temor crece dentro de él. El encierro lo agota y lo enloquece. 7. Tiene sus días contados. Él lo huele y presiente. 8. Otro rojito le dará la espalda por traicionar el legado dejado por su comandante eterno y traicionar al pueblo. 9. Continuarán los enfrentamientos dentro del seno de los rojos. Son más los que están en contra. 10. Linchamientos entre colectivos y funcionarios. La guerra entre ellos está declarada. 11. El pueblo ya no corre, enfrenta y hará huir a los funcionarios. 12. Acusaciones a nivel internacional no cesan. Se verán envueltos en líos por narcotráfico. 13. Barrios se declaran activos y en lucha, llegarán hasta la casa del poder. Todos temblarán. 14. Protestas no se detienen. 15. Serán más contundentes y decisivas. 15. Capturan a dos altos funcionarios. 16. Embarcación llena de drogas será hallada y está vinculada a un fuerte personero político. 17. Militar alzará su voz para hacer un llamado. Sus peticiones serán escuchadas. 18. Dos personajes rojos huirán. Filas se rompen. Las bases se quiebran. 19. Venezuela activa en batalla hasta lograr su libertad. Días por venir. El último juego no se da. No tendrán tiempo de hacer elecciones. La huida está cerca. Será un día largo para él, huirán parado en las sombras. Días de angustia. Momentos difíciles. Enfrentamientos. Las calles volverán a teñirse del rojo de los inocentes, para dar paso a la libertad. Libertad para los que hoy están encerrados. Todo principio tiene un fin. Este ya está cada vez más cerca. Venezuela devastada resurgirá de sus cenizas, es decreto de los protectores. Oración por Venezuela. Jesucristo, Señor nuestro, acudimos a ti en esta hora de tantas necesidades en nuestra patria. Nos sentimos inquietos y esperanzados y pedimos la fortaleza como don precioso de tu espíritu. Anhelamos ser un pueblo identificado con el respeto a la dignidad humana. La verdad, la libertad, la justicia y el compromiso por el bien común. Como hijos de Dios danos la capacidad de construir la convivencia fraterna, amando a todos sin excluir a nadie, solidarizándonos con los pobres y trabajando por la reconciliación y la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y del encuentro, para que juntos construyamos la civilización del amor, a través de una real participación y de una solidaridad fraterna. Tú nos convocas como nación y te decimos, aquí estamos, Señor, junto a nuestra madre, María de Coromoto, para seguir el camino emprendido y testimoniar la fe de un pueblo que se abre a una nueva esperanza. Por eso todos juntos gritamos, Venezuela. Vive y camina con Jesucristo, Señor de la historia. Amén. Venezuela, fuerza, fe y resistencia. Venezuela libre, próspera y democrática. Amén, amén, amén. Gracias por ver este video, por favor no olvides de darle al botón de me gusta, de compartirlo y de dejar tu comentario. Gracias.